Sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Si te quieres divertir y alegrar tu corazón Si te quieres divertir y alegrar tu corazón Yo te voy a aconsejar que te tome una sopa, una sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Bailando a este ritmo, este ritmo sabrosón Tienes que tomar una sopa de pichón Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Tienes que tomar una sopa de pichón Para que escriba Y te despiración Tienes que tomar una sopa de pichón Y el día del matrimonio Te está fallando un riñón Mira mamá Y el día del matrimonio Te está fallando un riñón Solo quiero aconsejarte, Manol Que te tome una sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Para que escriba Que te vea re gordón Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Para que baile Para que viva ese brojón Tienes que tomar una sopa de pichón A mí me llaman el bobo Oye, Willy, a mí A mí me llaman el bobo El bobo de este lugar A mí, oye A mí me dicen el bobo El bobo de este lugar Todos viven trabajando Muchachos y yo Yo vivo sin trabajar Tienes que tomar una sopa de pichón 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 Gracias.